Bueno mis amigos yo quiero que conozcan un poquito de cómo es aquí el tren en Nueva York, el subway aquí en Nueva York, ahorita vamos a ir para... Para... no sé de dónde vamos a ir, pero la verdad es que hace bastante tiempo que yo no visito estos lugares, ahí tenemos los trenes, el Q, el W y no sé qué tanto, a saber cómo nos va aquí en el tren, la verdad quiero decirles que hace un poquito de calor, se siente mucho calor, también me da un poquito de miedo porque a veces en las noticias salen que las personas las empujan ahí al tren y la verdad es que pues sí da como un poquito de cosa, pero la gente que ya vive aquí pues está acostumbrada a eso y todo ese ruidero del tren, aunque vean que no es como el primer mundo aquí en Nueva York y toda la cosa, Aquí tenemos lo que son las vías del tren, ahí es donde a veces pues pasan ese tipo de cosas, pero ahorita no queremos hablar nada de eso, ahorita lo que queremos es irnos, vamos a ir a grabar a otro lugar para que sigan conociendo aquí en Nueva York y pues bueno ahorita estamos esperando el tren, me parece que nos vamos en el tren Q, en el tren Q nos vamos a ir y ahí va a quedar como está el tren, Miren ahí el tren, miren ahí el güey viene con su bicicleta, ahí va el tren, Bye, díganle bye, díganle bye al tren, Ya les dije que da un poquito de cosa, se escucha muy fuerte, ahorita nos vamos a subir. Dice nuestro guía turístico Que tenemos que ir En el tren Pero el que va para Long Island Y de ese lado va para otro lado De ese lado va para Honey Island Ah pues es lo mismo Pero yo no sé Que bruto fue Calicero Para que conozcan un poquito como es El tren de Nueva York Es que para los que no saben Yo llevo bastante tiempo aquí Y no vengo pues en tren Aquí en Nueva York Entonces ese es el tren Ni sé que tren ese Pero es que hay dos Uno que es Uptown y el otro que es Downtown Entonces no sé cual de los dos es el que nos vamos a tener que ir Uptown o Downtown Déjame preguntar bien porque si no No nos vamos a perder Creo que tenemos que ir del otro lado Porque este es Times Square Creo que es ese Vamos a ver si ese es el tren ¿Cuál es ese? Si ese es el tren que estamos esperando Si ese es el tren que estamos esperando Pues no paró Si ese es el tren que estamos esperando No paró Ni modo Ni modo Vamos a esperar el otro O si ya va a parar No les digo Que soy nuevo aquí Soy nuevo No tiene ni que letra es Ni nada O sea Oh dice que es Q Yo pensé que decía W Ahora sí Vamos a subirnos Si es o no Q Brankton Bueno Aquí Aquí ahora sí Ahora sí Vamos a acomodar No sé si ya nos vamos a bajar Por ahí de ese lado había otro tren Seguí Este es Union Square Este dice que es Union Square Ahí se va El tren donde venimos Si está prendido el micrófono Ahora siempre tengo que estar viendo Si está prendido Y pues bueno Así es más o menos Como es el tren aquí en Nueva York Ahorita vamos a salir ya a la calle Y pues es para que ven aquí Imagínate aquí de noche Cómo se ve en Nueva York Pero Ahorita estamos de día Parece que estamos oscuros Pero no Ahora tenemos que buscar la salida Vamos a buscar la salida Acompáñenme No se despeguen del video La salida está por ahí Esa muchacha salió por acá Aquí está Aquí está la salida Lo voy a quedar aquí atorado Lo voy a quedar aquí atorado Ahora sí ya salimos Imagínate cuando llegas de tu país Y vives aquí en Nueva York Llegas a vivir aquí Y no sabes cómo llegar Y no sabes cómo Está un poquito difícil O casi Este güey se fue por el otro lado Oh chingada Ya se perdió Gracias por acá Vamos a subirnos por aquí Vamos a salir ya A la calle Y está chido Está chido Esta nueva aventura Esta nueva Travesía por aquí Por El tren De Nueva York Estamos saliendo aquí en la calle Estamos en la Broadway Y no sé qué otra calle Pero Pues cuando tú llegas a algún lugar Parece que Todos es igual Parece que todos los lugares Son iguales Y pues ya estamos aquí afuera en la calle Ahora sí vamos a buscar bien la dirección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!